Una de las funciones misionales de la universidad es la investigación. La universidad investiga. Es parte de su esencia. Así, en esta emergencia educativa no solamente debemos preguntar por los procesos de enseñanza y aprendizaje que se están dando en este momento. También debemos preguntar por lo que ocurre con la investigación educativa, la investigación pedagógica actualmente. Es una pregunta que interesa a las maestrías, que interesa a los doctorados, a los centros de investigaciones, a muchos investigadores en el país. Por eso, hemos llamado a los directores de doctorados en educación del país para que reflexionen con nosotros acerca de lo que está ocurriendo en la investigación educativa y pedagógica actualmente. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los tópicos? ¿Los temas relevantes? ¿Las metodologías que se abren? También las dificultades. Buenos días a todos. Yo soy Claudia Vélez y acompaño la red colombiana de doctorados en educación desde el año 2014. Es un proyecto de una comunidad de investigadores y estudiosos asociados a los doctorados en educación en Colombia con el fin de unir esfuerzos para poder replantear la formación doctoral en términos de apostarle a un proyecto político e histórico de formación de doctores que piense en el país y por lo tanto investiguen los campos de estudio sobre los problemas sociales, los problemas del conocimiento en términos de lo que compete al campo de la pedagogía y las prácticas pedagógicas. En este grupo de videos que les presentamos ahora, hemos querido entablar diálogos entre las personas que intervienen. Así, cada persona grabó un video independiente en su lugar, pero nosotros los hemos unido para potenciar la discusión constante. Así hacemos investigación. Esta comunidad de estudiosos, que en unas ocasiones son directores del doctorado en el que están inscritos, o son comunidades académicas, apoyan la reflexión conjunta y colectiva de esta propuesta. Esperamos pues que esta reflexión ayude a motivar, a fortalecer la investigación en educación y pedagogía en el país. Gracias. Gracias. Gracias.